Vamos a hablar del bono que se ha pagado para los empleados de comercio para compensar los días que por las restricciones estuvieron cerrados. Estamos ya en comunicación con Oscar Cano, exactamente, referente del gremio de CEOC, para sacar algunas dudas al respecto. ¿Cómo está, Oscar? Buenos días. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días y aprovecho también para saludarlo a Indanesio y a su audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos recibido algunos mensajes y algunas consultas de empleados de comercio que no han podido acceder todavía al pago de este bono y queríamos saber si va a haber otra chance o por qué se pueden haber dado situaciones en que no han podido cobrar. Qué lindo esa. Así decíamos, de menos otra chance cuando éramos chicos. Sí. La realidad es así. Nosotros ayer estuvimos en casa de gobierno con el secretario general, el compañero Roque Brito, para ver, nosotros ya hemos pasado el listado porque aquellos compañeros, que quiero volver a aclarar, los no indispensables que habían estado, como usted dijo anteriormente, en las restricciones, nosotros las anotamos, ya hemos presentado el listado y el pendrive en casa de gobierno y estamos esperando una decisión de la ministra de gobierno y del señor gobernador a ver si salen los nuevos compañeros. Creo que vamos a tener noticias entre el día lunes y martes, o hoy posiblemente tengamos suerte y nos comuniquen de casa de gobierno si van a salir esos compañeros que en su momento, por cuestiones administrativas y de algunas cuestiones de la empresa que no hacen en tiempo y forma, la declaración jurada no han salido. Así que ayer estuvimos trabajando, esperamos tener novedad entre hoy día y si Dios quiere el día lunes para que esos compañeros puedan cobrar los 3.500 del subsidio por única vez que dio el gobierno a los trabajadores no indispensables. ¿Cuántos trabajadores en total? ¿Cómo le va a Cano? ¿Cuántos empleados cobraron el bono ya? Y aproximadamente lo que tenemos nosotros, porque ese número, nosotros habíamos pasado un listado de 12.500 compañeros, pero creería que no han llegado a pasar más de 9.000 compañeros. Hay muchos compañeros que inclusive no fueron a cobrar por la cuestión del COVID, algunos inconvenientes que no tenían los sueldos, otros compañeros que habían perdido el documento, pero bueno, a algunos se les pudo ir solucionando el tema y a otros, bueno, vamos a esperar que salgan en la segunda tanda esta que estamos hablando en los comunistas de casa de gobierno. Es mucho, ¿no? Perdón, son 3.000, es bastante, ¿no? Son bastante desempleados. Sí, 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 claro. Inclusive hay unos compañeros que han quedado también de Alberdi, también todos los días lo estamos reclamando, no son muchos, pero hay más o menos 150, 200 compañeros de Alberdi también que están esperando a ver si se les puede dar ese bono, porque bueno, también en su momento han tenido restricciones allá en el sur. Entonces está el compromiso de que estas personas que quedaron fuera los van a cobrar en algún momento. Sí, yo, como les repito, estuvimos en casa el gobierno con el secretario de Finanzas, el compañero Joque Brito, el compañero Alba, el secretario de Finanzas, a ver si, porque todos los días nos están llamando al gremio y hay compañeros que nos preguntan, nos paran en la calle para ver si en esta segunda tanda, y bueno, tiene el gobierno ese gesto valorable, como estuvo anteriormente, que pueda dar hasta 3.500 por única vez a los compañeros. Le doy una consulta, Cano. Me tocó a mí personalmente hablar con algunos empleados de comercio yendo a comprar como cliente, y se quejaban porque decían que ellos no eran afiliados al gremio y que por ende no cobraban el bono. ¿Es así? No, 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 no tiene nada que ver con eso, no, están equivocados. Esto es el listado que nosotros hemos pasado, son compañeros, sean o no sean afiliados al gremio, y salen, ¿me entiendes? Los no indispensables que tuvieron restricciones, eso siempre aclaramos. No, no tiene nada que ver que sean socios o no sean socios del gremio. Nosotros hemos pasado el padrón por empresas, inclusive de las distintas filiales, que fue en Yerba Buena, que fue... y ahí no. Hay compañeros, yo le doy un ejemplo, normalmente en compañeros de una empresa donde hay 20 compañeros, hay compañeros 10, 12 que son socios y otros no, que no son socios. Claro. Para nosotros todos son nuestro comercio. La elección de hacerse socio del gremio es por una serie de beneficios que damos nosotros y que decimos como un salario encubierto en un montón de cosas, en recreación, en deporte, en turismo, en el servicio funio, que es un tema tabú, pero que nosotros lo prestamos sin los socios y que realmente es el beneficio para ellos y todo su grupo familiar. No, no, nosotros en eso no discriminamos absolutamente, pero nosotros todos son empleados de comercio. Algunos se asocian, otros no. Cambiándole de tema, sabemos que el comercio en cuanto a fuentes de trabajo ha sido uno de los sectores también muy golpeados por la pandemia, sobre todo el año pasado. ¿Cómo está la situación laboral de los empleados en general? Bueno, usted sabe que nosotros todos los días hemos tenido que ir reinventándonos. Hoy hay un poquito más de movimiento. Sabemos que han cerrado muchos comercios, pero hay muchos comercios que han cerrado en el microcentro y se fueron al macrocentro, más los pequeños y medianos comercios se fueron al macrocentro por los alquileres, ¿entiendes? Pero dentro de todo hay un pequeño movimiento. El día del padre hubo unas ventas que realmente le va a dar un pequeño respiro. Sabemos que hoy estamos con la zafra, con el limón. Todo eso ayuda. Estupar es una ciudad muy importante y gracias a Dios con otra ciudad del país estamos mucho mejor. Mucho mejor y bueno, sabemos que comercio y servicios, sacando los supermercados, hipermercados y las empresas que dan servicios, como estoy diciendo, están trabajando muy bien. Pero hay un sector que es el de textil y el del calzado, el que está más perjudicado. Pero bueno, ahora todos los días estamos trabajando sobre eso y dentro de todo, por estos últimos días no hubo despido. Al contrario, hay algunos compañeros que lo están tomando. Y bueno, el único caso que nos volvió bastante y que es muy preocupante, los de Cibeiro. Claro, sí, le estaba por preguntar de eso, sí. Le estaba por preguntar, sí. Además, una empresa grande, ¿no? ¿Esto es solo en Tucumán? Sí, la empresa tenía 82 sucursales del país y ahora queda con 33. ¡Qué bárbaro! Y acá no vino nadie, lo dejaron únicamente al gerente. Así que nosotros, tomado la precaución, se hizo un trabajo de muchos días y de arduas jornadas, realmente jornadas de 10, 14 horas. Gracias a Dios a un juez que vio realmente la situación que pasaban los trabajadores. Y teníamos, porque esta empresa, Sede Buenos Aires, no tiene nada, inclusive acá se le ha embargado la poca mercadería que tenía, se hizo el embargo y el secuestro de la mercadería y quedaron como depositarios judiciales, el gremio, los trabajadores, para que después, cuando ordene su señoría, se remate o se venda esos electrodomésticos para que ellos puedan cobrar diferencia de salario y salario adeudado desde el mes de febrero a la fecha. Ahora, o sea, esta sucursal directamente la abandonó, digamos. Dijeron, cerramos y no apareció nadie más. ¡Qué bárbaro! Nosotros pensábamos que ellos, una vez que habíamos sacado y agradecerle a su señoría, al señor juez laboral, que, como digo yo, regularmente se puso los pantalones largos y realmente lo protegió al trabajador, se hizo el embargo de la mercadería y el secuestro para garantizar los sueldos. Pensábamos que ellos podían mandar a alguien de Buenos Aires, que podían venir algún directivo o alguien de la parte legal para arreglar la situación. ¡Claro! Ningún momento aparecieron y, bueno, nosotros hemos proseguido con la medida. Ya ayer cerró su puerta, va, anteayer, el día 30, entregó el local y, bueno, todavía no apareció nadie. Nosotros vamos a ver si se hicieron diferentes presentaciones en tribunales a ver cuándo se puede vender o se va a estar a mercadería para que los compañeros puedan cobrar los salarios adeudados. Bueno, gracias, Cano, muy amable por la charla, ¿eh? Que tenga buen día y buen fin de semana. No, yo te agradezco a ustedes, bueno, y muy buen fin de semana y, bueno, hay que seguir trabajando. Espero que esta post-pandemia no siga con desocupados. Tenemos que, como le digo yo, reinventarnos todos los días y trabajar duro para que salgamos de esto todos.